qué pasa amigos saludos saluditos el día de hoy amigos estamos a viernes estamos a 8 de diciembre estamos a ocho días ocho días de la posada de mi empresa amigos entonces ya estamos desesperados por ahí y aparte es viernes de gastarnos el aguinaldo por ahí vengo con toda la familia ahí está la camila camila salud la hija ya por ahí le trajeron el plato de mi hija que vas a comer que vas a comer y las pestañotas de miga amigos por ella me trajeron mi platito pedí filete empanizado y mi vieja pidió camarones a la diabla entonces vamos a comer muy bien amigos vamos a probar el filetito delicioso amigos ya terminamos de comer estuvo delicioso estuvo muy rico y ahora sigue una cosa muy importante vinimos a comprar las lucecitas para nuestro arbolito amigos ahorita vamos a ir a ver el jardín citó para ver cómo lo cómo está arreglado tenemos una danza una cultura me encanta el jardín Número 2 La verdad desconozco que estén celebrando ahorita. Me imagino que va a ser un santo o algo así. Ah, el 8 de diciembre, amigos. El natalicio de Juárez. Llegamos al mercadito navideño, amigos. Andamos buscando esferas color rosa. Mira, paladina, santo, no está aquí hace frío. No, no, no. Ay, llanto. Así luce el jardín de Silao, amigos. Ahorita vamos a ir a ver. Oh, my God. Miren, amigos. Aguas, Camila. Aguas. Te va a morder. Ay, están bien bonitos los osos, amigos. Y es pura piel de verdad, eh. No crean que... Aquí, aquí sacrificaron cuatro osos para hacer estos peluches. Muy bien. Una foto para mí, hija. Modela, modela. Camila, modela. Como Karol G, perreando. Perreando, hija. A la cira, a la cira, Camila. Perreando, hija. A la cira, como así. Oye, amigos, esto está adornado muy bonito. Miren por ahí nuestro árbol. Orgullosamente de Silao. Super, super bonito. Por allá tenemos el nacimiento. Y mi vieja atravesándose. Wow, amigos, miren esto. Fácil, miren, unos 15 metros. Allá en la punta de la estrella está nevando, amigos. Y chequen nomás esta toma. Al lado de la catedral. Así está aquí en el jardín de Silao, amigos. Ay, me gusta blanca en la nariz. Miren, miren. Esta imagen se les olvidó ponerla en el pesebre. En el... Sí, pesebre. El cabello. El cabello parece... El cabello. Sí, pero con... El telefantía. Ay, miren, amigos. Pero si en Belén no había... Hoy... Hoy Silao se lució. Está todo muy bonito. Ah, mira, hasta cayó nieve allá. Sí, ahí no. Amigos, así fue como quedó nuestro arbolito de Navidad. Amigos, entonces nos vemos hasta el sábado en la posada de Purina. Dí adiós. Saludos, saluditos. Adiós, adiós. Díles adiós. Mija, díles adiós. Adiós, amigos. Nos vemos para la posada. Saludos, saluditos.